Pasa a menudo, pasó en Cimarron esto, que es un lugar de mucho monte, y por ahí ellos, por lugares donde se encuentran, los agarran desde chiquitos y los ponen. Bueno, pero no quita que el animal tiene su comportamiento, no deja de porcriarlo desde chiquito, tiene su temperamento, su comportamiento, y bueno. Yo creo, aparentemente en este caso es porque los ciervos son animales gregarios, andan en grupo. Siempre, si vos lo ves en los campos, siempre hay un macho joven y un macho adulto, que dentro de esos machos están con su arende de hembras. En época de celos, su comportamiento se trastorna, o sea, se ponen muy agresivos. Y hay competencia entre machos. A mí, este pobre hombre, obviamente, tengo entendido que estaba matando hormigas, y bueno, época de celos, seguramente el macho tomó como competencia este pobre hombre. Y bueno, la manera, si ustedes ven, si has tenido alguna, la gente ha visto, la manera de competir ellos son que se chocan hasta lastimarse, hasta morir, se golpean, se chocan. Bueno, esto es lo que pasó con esto. ¿Uno puede advertir que este tipo de animales se altera en determinado momento? ¿Son comportamiento o son reacciones violentas? Son reacciones en el momento. A ver, uno lo crie de chiquito y cree que por ahí, quedándolo chiquito, le ha de comer, se vuelve el manza. Lo mismo pasa con los ñanduco, por ahí lo agarran, lo tienen de chiquito, es la época de celos y se vuelven agresivos. Sí. Pero es el comportamiento natural de los animales de distintas razas y especies que hay. Yo creo que está mal traerlos a un hábitat natural cuando el hábitat es el campo, por el monte, son animales que, de hecho, cuando son viejos, son adultos, se van saliendo de su manada. Compran un ciclo, un rol, los siervos, que es aparearse, la época tienen dos ceros al año, dura la época de reproducción, son cuatro años, y solitos se van apartando. Un macho adulto, joven y uno adulto, compiten entre ellos, cuando el joven ya ganó, ya se va a la manada. Y después hacen su vida. Pero es un comportamiento característico de, para mí, obviamente, yo no estuve en el lugar, pero es un comportamiento muy característico de la época de apareamiento.